¿Qué onda Tocinas? Buenas noches, bienvenidas a este live de Chismecito Nocturno, soy Jolimil, conocido en el bajo mundo como el Rey Tocino, aquí andamos dándolo todo, voy a esperar que se conecten más personas de antemano, les pido disculpas, no les había hecho live, ahorita les voy a contar por qué, bueno, resumidamente por qué no les he hecho live. ¿Qué onda Judith Aguilar? Saludos Itzel, saludos María, Camila, Mari, Ángel, saludos Alejandro Gil, saludos hermano, Chop Chop Culiacán, hermana, cualquier tocina que quiera, miren, bajar esas lonjitas, Chop Chop Culiacán, recomendadísimo, llevo 3 kilos menos ahorita. Cafelo en Tijuana, saludos hermana Iris, saludos Aranza, Fernanda Cervantes 19, aquí andamos dándolo todo, Camilo Pérez, miren, yo sé que hay muchas opiniones encontradas acerca del Chismecito actualmente, creo que el 80% sí está señalando a Careli Ruiz porque era amiga de Maya Nazo, bueno, ya lo saben, ahorita en una presentación que acaba de tener Santa Fe Clan en Monterrey, subió a Careli al escenario y le dedicó una canción, se la cantó y pues el público enloqueció, obviamente, pues que no lo esperaban, no esperaban que Santa Fe le dedicara esa canción, sobre todo porque le dedicó una canción que ya le había dedicado a su ex Maya Nazo, bueno, pues esta vez se la dedicó a Careli Ruiz, hasta ahí todo bien, dijeron, bueno, pues polémica, van a hacer un video musical, a lo mejor quieren levantar el evento, se vale, pero lo que la gente tampoco esperaba es que le plantearía, no uno, sino dos besotes acá a Careli Ruiz y pues ella se lo recibió de una manera, pues muy buena, ¿verdad? Muy aceptada, ella lo dio todo también, entonces ahorita, pues Maya Nazo, supongo que se enteró, o ya se la solía, o ya sospechaba, dedicó un post en Instagram hablando de la lealtad de las personas, supongo, refiriéndose a que Careli Ruiz es su amiga y no esperaba, pues que tuviera algo que ver con su ex Santa Fe clan, ya sé que ya no son pareja, no son novios, no son nada, o sea, me refiero a Maya y a Santa Fe, se separaron hace poco, este, pero, Careli Ruiz es amiga de Maya, les voy a poner el video para que no les quede duda porque por ahí está, a ver, creo que está por aquí, O sea, eso se vio muy natural, es de que ya anda, no sé, ¿verdad? Este, luego, ahí está cuando le dedicó la canción a Careli Ruiz, misma canción que le había dedicado a Maya, tiempo atrás. Muchos dicen lo que está diciendo aquí una tocina que es estrategia para levantar el evento, que digo, es muy común que lo hagan, ya ves, Kenia y Jera lo hicieron, ya nada sorprende, a lo mejor sí lo hicieron para levantar el evento, pero antes que nada, como dice, hay una tocina por ahí arriba, dice, esa no es Careli, si es Careli, hermana, puedes ir a ver todos los TikToks, si es Careli, para que lo confirmes tú misma. Este, a lo mejor es polémica, estrategia para levantar el evento, se vio muy natural, este, ¿ustedes qué opinan? Bueno, les estoy leyendo ahorita en los comentarios de que están diciendo que, pues que malamente Careli accede a esa estrategia, si fue estrategia y si no fue estrategia, malamente Careli acepta ser novia de Santa Fe, este, sabiendo que es papá del hijo de su amiga y una amiga muy cercana, porque supuestamente sí son muy cercanas. Este, dice, ¿qué parte no entienden que Careli y Maya eran amigas? Entonces, entiendo, ahí vi también una tocina, no recuerdo el usuario, puso que lo que no pasa en tu año que no te haga daño. Bueno, pues también ya es cuestión de madurez, pero también, bueno, es que yo soy de las personas que digo, y no sé, a lo mejor estaré un poquito anticuado, pero los esposos, los exesposos, los mayates, los quedantes, los casi algo, los casi algo, el crush de tu amiga, es intocable. Ya lo saben todas, y creo que hay muchas amistades que se han perdido a causa de eso. Pero, ¿quién sabe? Dice, siento que es publicidad para la canción. A lo mejor, yo también pienso que es publicidad para la canción, pero aún siento publicidad, pues se están exponiendo, pues se están exponiendo, y pues prácticamente Maya la burla, ¿no? Están haciendo ver a Maya como la burla, y no es porque Maya sigue con Santa Fe, sino porque, pues, eran amigas. Dice Lichita, eso no se hace entre amigas. ¿Ustedes qué opinan? Dice, no se trata de maduración, dice, no se trata de madurez, quiero pensar. No se trata de madurez, se trata de lealtad, exactamente, es lo que ahorita les estoy refiriendo. Bueno, este, dice, ¿y Maya qué dijo? Pues ahorita, creo que aquí tengo la captura, espérense un poquito. Ah, no, creo que sí la guardé aquí. Maya publicó eso. No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad viene del corazón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí? Este post publicado hace tres horas por Maya sea referente a lo del beso que se dio Carelli y Santa Fe. ¿Ustedes qué opinan? Dice, ya nadie respeta a los ex. Dice, pero ya confirmaron. No, ahí puse que estarían confirmando la relación con este beso. No, obviamente no se sabe. Este, pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dice la Lichita. Dice, Carelli acaba de subir una historia en el concierto de Santa Fe Clan en Monterrey. Sí, obvio. Está bueno el chisme. Pues, ¿quién sabe? Miren, de todas maneras, la neta, ya extrañábamos chismes y todo. Este fin de semana estuvo muy calmadito el chisme. Y, pues, ya hacía falta una polémica por ahí. No me alegro, la verdad. Pero, pues, a todos nos entretenemos. A todos nos encanta el chisme. ¿O no? Dice, el cumpleaños de Mona estará turbio. Creo que van a ir las dos, ¿verdad? Dice, ellos son cochinadas. Dice, es mariscal, algo así. Contexto. Le estábamos hablando acerca de que Carelli Ruiz sería la nueva Panini de Monterrey. Dices tú. Se supone que eran amigas. Y ya subió foto con él. Le va a expir un poquito de dinero para la hermanita que para... Yo tenía a Santa en otro concepto, pero resulta igual que todos. Carelli y Panini. Ahorita les quiero comentar, porque por ahí hay un TikTok que se está haciendo viral. Me lo mandó una tocina y me etiquetó hablando de... Bueno, no voy a decir de esta palabra. Bueno, sí de infiel. Este, bueno, no es infiel. Santa Fe no fue infiel porque ya no está con Maya, ¿verdad? Pero refiriéndome al tema de... Hay un TikTok por ahí donde está Anaí y Edwin Cass juntos en un restaurante, pues disfrutando. Diciendo, no, es que ya regresaron, que lo de la ruptura fue falso. A ver, tocinas, les quiero aclarar. Ellos siempre van a estar conviviendo porque tienen dos hijos de por medio. Sobre todo porque creo... Quiero pensar yo que por parte de Anaí hay madurez y obviamente tienen que convivir porque, pues... Es papá de sus hijos. Es papá de sus hijos. Entonces no pasa nada. O sea, si los vieron conviviendo en un restaurante, sentados platicando, es obvio. Porque es... Dicen, bueno, ya son tres. Bueno, son tres. Es que todavía no nace este... La chiquis, la bebé. Pero les digo... Son familia. O sea, son familia, la verdad. Y... Pues siempre van a tener que convivir. O sea, los van a ver... A lo mejor en Disney. A lo mejor en Carl Jung. En un restaurante. A lo mejor los pueden ver en un con... No, a lo mejor en un concierto no. Porque no van a ir los hijos. Bueno, al menos que sea un concierto infantil, ¿verdad? En la feria, yo qué sé. Entonces, pues... No... Hay como que polémica de que los vean juntos porque, pues, son padres de sus hijos. Dice... Ya subió foto, Kareli. A ver, espérenme. Deje Checo. No se vayan tocinadas. No se preocupen, Ivana Dura. Ahí voy. Espérenme poquito. No he visto... Ah, ya subieron fotos. La acaban de subir hace siete minutos. A ver si se ve por ahí. Pues, ahí se vieron fotitos juntos con unos corazones. Digo... Dice acá, déjenme ver los comentarios. ¿Acaso andas de chapulina, mi diosa? Aprovechando la polémica, te mamaste. La nueva panini de Monterrey. Ya van a andar. Típica amiga chapulina. No, hombre. Se la están comiendo en los comentarios. Ay, no, 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 no. Dice, se ve Kareli muy sonriente. Dice, ¿sabes? Creo que sabes va a ser el nombre de la canción. Pero igual, como les digo, a lo mejor y fue polémica. ¿Quién sabe? Ustedes, ¿qué opinan? Yo aquí ya cumplí con dejarles el chisme que, miren. Me quise tomar una semana sabática, ¿sabática se dice? Porque, para las que me están preguntando, porque si hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué no has hecho live? ¿Por qué no has hecho live? ¿Por qué no has hecho en vivo? Bueno, he estado pasando por unos días muy difíciles sentimentalmente. Entonces, ahorita ya estoy bien, ya estoy mejor. Pero sí fueron muy fuertes estos últimos 10 días, 8 días para mí. Y no tenía como, si me entienden, como las ganas de hacerles ese live. No platicándoles del tema, a lo mejor de chismecito. No sentía como las fuerzas de hacérselos. Pero ya estoy bien. Ahorita, obviamente, esto ameritaba un live porque el chisme está buenísimo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo se los voy a estar publicando. Así que, dice Ánimo Beberi. Muchísimas gracias, Tocina. No crean que sí las leo. Estoy tratando de contestarles a todas por los mensajes. No crean. Es un tema independiente que yo sé ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Y yo, bueno, más bien me quiero reservar. Hay cosas que uno se quiere reservar. Hay cosas que no quisiera uno compartirlas porque pueden dañar a terceras personas. Y yo no quiero dañar a terceras personas. Este, creo que aquí estoy, estoy muy bien. Estoy mejor que hace unos días. Dios contigo, muchísimas gracias. Muchos ánimos. Pero no se preocupen. Regresaste con todo. Sabes que sí, hermana. Muchísimas gracias. Mire, la Tocina Daphne es mi amiguita. Ella es mi amiga. Sin ser amiga, ella es testigo de lo que ha estado pasando últimamente. Y creo que es de las pocas personas que físicamente me ha apoyado muchísimo. Estuvo ahí. Estuvo ahí y siempre se lo voy a agradecer y nunca se me va a olvidar. Gracias, Heidi. Saludos. Pero bueno, yo me despido de ustedes. Cualquier información extra se las voy a estar publicando en cualquiera de las cuentas. Les agradezco muchísimo. Les acabo de subir promoción de publicidad en la cuenta del Rito Cino a las que quieran. Ya saben que es garantía. Cuídense mucho. Mañana nos vemos en otro live. Ya estoy mejor. Estoy muy triste. Pero estoy en paz. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo creo que el estar con ustedes aquí, contacto, me levanta el ánimo bastante. Como no debía haberlo hecho antes. Pero es que de verdad, yo creo que hasta con los ojos llorosos me iban a ver. Entonces no. Mejor ahorita ya darlo todo a partir de ahora. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Y muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Bye.